Vamos comenzando. Por favor, no muevan nada hasta que les diga yo qué es lo que van a manipular. Pues estamos tratando de entender qué se tiene con la materia. La materia... Podríamos plantear la misma pregunta cuando empezamos el curso. Observamos cosas, observamos cosas en el espacio, cambian, cambian su posición o ubicación en el espacio. Yo hemos visto que sí y hemos tratado de entender cómo y por qué. Lo que nos podemos plantear es la pregunta equivalente, la podemos plantear para la materia, sino que estamos en un estado de la semana. Por cierto, hay una disculpa, se me fue. Ya lo hice. Entonces, la materia. La materia existe, la vemos en tres formas o estados de agregación. Y suponemos que esa agregación, porque hemos visto que la materia se puede desagregar, se puede desmenuzar. La podemos romper en partes, en pedazos. Y incluso así llegamos al concepto de demócrito. Hasta un fragmento de materia que ya no puedo separar, cortar y separar. Ya no lo puedo cortar. De ahí surgió el concepto, entonces, de átomo. Concepto filosófico, por parte del demócrito. Pero el átomo, pero el átomo existe, como lo imaginó demócrito, tal vez podamos, como una cosa que no se puede, que tiene características individuales, que lo distinguen de otras formas de materia. Y que hasta ese fragmento es esa forma de materia. Tal vez lo pueda romper más en algunas partes, pero a lo mejor pierde sus propiedades, ya no es esa materia. Finalmente, entonces, esto sería un concepto de miedo originalmente, que sería filosófico, de miedo a demócrito. Bueno, mencionamos que milenios después, hace dos mil cientos años, pero hace cientos, más de doscientos años, hace más de doscientos años, John Dalton planteó, sí, la existencia de partículas no cortables. A partir de estudiar las diferentes formas de materia, que en estados de agregación las conocemos como sólidos, líquidos y gases. Vamos a mencionar ejemplos, los hemos visto, líquidos, aquí tengo una botella con agua líquida, porque el agua también, bueno, y gases, gases, gases. Entonces, aquí tengo también un recipiente con un líquido, y si abro el recipiente, escucho que sale por ahí algo que hace psss. Y no lo veo, y de alguna manera está ahí. ¿Cómo lo puedo hacer evidente? ¿Cómo lo puedo hacer evidente? Tal vez, tal vez si lo guardo en algún recipiente. Sigamos en esta bolsa, lo voy a guardar. Y veamos si cambia algo. Vamos a ver. A ver si sale. La voy a poner, la bolsa aplastada, en una parte, así. Con un volumen, si la aplasto, pues el volumen sería prácticamente cero, ¿no? Vamos a ver si cambia el volumen. Agastada. Poco a poco, o quizá lo pueda hacer. Por ahí les prestaron unos mecheros. ¿Sí? Ah, nada más, bien, aquí tenemos aire. El aire es un gas. Es más, voy a guardar aire en la bolsa. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Correcto? Puedo conseguir más aire, donde, en una de las tuberías que tenemos aquí, voy a pasear la bolsa y la voy a llenar con aire. El aire es el verde. Lo tengo que hacer con mucho cuidado, si no voy ahora. Ahí está. Esto es un gas contenido en una bolsa. No, mejor lo hago así. Entonces, tenemos gases como el aire, sólidos como el piz, y el pizarrón. Vamos a decir la madera, la madera del pizarrón. ¿Sí? Sólidos como la madera. Líquidos como el agua. Gases como el aire. Te mencionamos que para algunas sociedades antiguas, el agua y el aire eran componentes de la materia, componentes esenciales, ¿sí? O elementales de la materia. Lo llamaban elementos. El agua era un elemento. El aire era un elemento. ¿Sí? También decían que la tierra era otro elemento. Y que el fuego, este refuerzo que era Cristo, sería también un elemento. Pero, ahora, sabemos que los elementos son materiales que son los que se obtienen cuando desmenuzamos la materia, cuando desmenuzo este gis, ¿sí? Lo estoy desmenuzando, ¿no? Vemos ahí que queda polvo. Lo estoy desmenuzando y puedo ver que pasa de ser un objeto sólido a ser un objeto que fluye. como si fueran los dígidos. Así es, menuzas. La materia se puede cortar. Si la corto hasta su última partícula que mantiene características esenciales o elementales tendría entonces elementos atómicos. Atómicos. Eso es realmente que existe y lo vamos a ver más allá. Pero, ahorita, la pregunta queda sin respuesta absoluta, sin respuesta completa. Esperamos en una suposición, una hipótesis que la materia se corta hasta elementos atómicos. Y esos pueden encontrarse en cualquier de estos tres está otra negación. De hecho, podemos ver que si yo si yo si yo agrego agua en un recipiente como un globo a ver, a ver, no vayamos para aquí algo. Quizá pudiera yo cambiar el estado de agregación del agua al calentarla. Al calentarla, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué sucedería si hiciera yo lo mismo? En este veo que quizá se forme un poco de vapor de agua, pero es mucha agua y poco, poco, este... poco calor, ¿será? ¿Será que es poco calor? No sé. Vamos a ver. ¿Es poco calor? Es por el... Además, ya puedo sacar aquí el agua. ¿Ya? ¿Ven cómo sale el agua? Y sin embargo, cuando le puse el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rato. El rato. No sabemos qué pasa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es calor? ¿Qué es calor? ¿Qué es calor? ¿Qué estamos haciendo? No contestemos todavía. No contestemos de memoria de algo que nos dijeron antes. Hace rato alguien me estaba preguntando sobre el experimento de los objetos que caían. Me estaba diciendo es que la aceleración es de 9.8. Yo le pregunté la aceleración del objeto que tú dejaste caer. Efectivamente es de 9.8 metros por segundo cada segundo. O sea, 9.8 metros entre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que me han dicho que es la aceleración de los objetos que caen en la Tierra? ¿Lo que tú experimentaste fue caída libre y real o fue una caída desacelerada? ¿Hubo alguna fuerza que se haya opuesto a la fuerza de gravedad cuando el objeto caía? ¿Cómo podría ser la fricción? Lo que tenemos que hacer es tratar de entender la realidad que estamos observando comparándola con fenómenos similares para llegar a un modelo común que me ayude a entender todo lo que estoy viendo en lo que son fenómenos similares y fenómenos diferentes. Vamos por ahí. No tratemos de recordar lo que nos han dicho antes o que nos de ahí. Tratemos incluso de cuestionarlo, de ponerlo en duda. Bueno, es que en clase de química hicimos un experimento en un papel que hicimos agua y abajo en el cerebro por el alto potente calor para el pinto del agua absorbía la energía. Ese calor el agua la absorbía y llegó a tener un momento en el que el punto de fusión del agua va a aumentar la energía similares en el nivel continuado que se va a cambiar. A ver, bien, estamos tomando como si lo que está diciendo es como si le creyamos a el monito lo que nos dijo. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que construir la teoría. Confirmar la hipótesis. ¿Qué es eso? Vemos un fenómeno. Apliqué calor aquí, no pasó nada a la botella, apliqué el calor acá, sí le pasó algo. Primero se deformó y luego se performó. ¿Por qué? Puedo dar una explicación previa. A esto me llamo una explicación a priori o previa. ¿Cómo imagino que, o sea, ah, no, es que hay unos demonios ahí que provocan, tengo que demostrar la existencia de tales demonios. Podríamos plantear que quizá la materia misma, sí, fíjense, voy a calentar aquí. ¿Calió el agua? ¿Y por qué acá sí? Porque era la presencia de agua. Ah, tiene, a ver, el tiempo. ¿Las luces que se ven aquí son iguales? No. ¿Hay una luz azul abajo y una luz amarilla arriba? No. Ahora voy a aplicar la luz azul. De forma más rápido la luz azul que la luz amarilla. Dice que no son iguales. La luz azul y la luz amarilla no son iguales. No ejercen el mismo efecto. No modifican las cosas, ahora, de manera igual. Sí modifican, pero lo hacen diferente. Ahora, hemos visto, estudiando, el movimiento que para que algo se mueva o cambie su posición en el espacio, tiene que haber un algo que lo cambie. A ese árbol le llamamos fuerza. Si el objeto se movió hacia abajo, en lo que llamamos caída, pues es una fuerza que llamamos fuerza para que gravite, para que caiga. Recordemos que gravitar es caer, aunque ya nadie usa ese verbo, ya nadie se va por la vida diciendo, ayer me tropecé y me gravité. Era un vocablo que se usaba hace 500 años. Ya nadie lo usa así. Si alguien dice, es que, les comento, no es que ayer gravité, entonces, le diste vueltas a la Tierra. No, no, no. El concepto cambió su significado porque se usó para afirmar algo que se observaba. Gravitar y a caer. ahora sabemos que gravitar si es caer, caer a Tierra, pero puedes caer a Tierra directamente o puedes caer a Tierra no directamente y quedarte dando vueltas a la Tierra y estar cayendo constantemente aunque nunca termines de azotar, vamos a decir, de colisionar con la Tierra. Hay diferentes formas de caer o de gravitar. y sin embargo es la misma causa de cualquiera de esas gravitaciones o de cualquiera de esas caídas. Es la fuerza gravitacional. Es la misma fuerza que hace que los satélites de la Tierra estén creando luego de ella es la misma que hace que vices el suelo cuando te tropiezas. Es exactamente la misma fuerza. Solo que está actuando en condiciones un poco diferentes. En cuanto a la fuerza, esa fuerza de acuerdo a como la dedujeron a partir de observaciones y explicaciones de observaciones y cuestionamiento a las observaciones le llamamos experimentación. Esos son los experimentos manipulación de la naturaleza para tratar de confirmar que nuestra explicación es cierta o no. De esa manera Newton llegó, aunque no lo escribió así, ya vimos cómo lo escribió, lo escribió en latín, escribió que en este caso sería la masa que se está moviendo, que está gravitando, lo hace con una cantidad llamada G. Esa G es igual a una cantidad llamada A a la que llamamos cambio de movimiento cambio de movimiento en función del tiempo, cambio de velocidad. Entonces, yo esta sub-V la tengo que definir y la defino como delta D entre delta T. Cuando cambia la velocidad en función del tiempo el movimiento es acelerado. Si no cambia la velocidad entonces el movimiento es uniforme, no acelerado. Pero, ¿qué es la velocidad? Ah, es que la velocidad es la relación entre la distancia recorrida de X inicial a X final, esto sería entonces de esa X y el tiempo que tarda del tiempo inicial al tiempo final en caer, delta T. Esta es la velocidad de caída hacia abajo, por eso le digo ¿hacia dónde? Hacia abajo. El movimiento ¿cómo es? hacia abajo. La velocidad es hacia abajo. Como la velocidad va cambiando también cuando cambia el tiempo la aceleración es hacia abajo y esa aceleración hacia abajo ¿o no es hacia abajo? Es hacia el centro de la Tierra porque sabemos que la Tierra ya sabemos desde hace 2.500 años que la Tierra es esférica hace 2.500 años un griego otro griego era fabuloso esos griegos y también decían cosas que eran fantásticas pero otros eran muy cercanas a la realidad un griego de apellido o de nombre más bien de nombre de nombre de Heratóstenes Heratóstenes el director de la Antigua Biblioteca de Alejandría y en un texto leyó en uno de los libros de la Biblioteca leyó que alguien había observado que el 21 de junio en una ciudad al sur de Alejandría en Egipto en la ciudad de Siena se observaba que justo al mediodía del 21 de junio las columnas de los templos no mostraban forma y los pozos de donde la gente sacaba agua se iluminaban perfectamente hasta el fondo donde estaba el agua no había sombras en el pozo mientras que Heratóstenes recordaba que el 21 de junio en Alejandría es decir al norte de Siena siempre se observaba una sombra en los postes de las columnas de los templos y no se alcanza a ver el fondo de los pozos ¿por qué en algunos lugares si hay sombras y en otros no? el mismo día a la misma hora ¿por qué? la única forma de explicarlo es porque la superficie de la Tierra es curva unos viven aquí otros viven acá y si el Sol está por acá el Sol por cierto está muy lejos y cuando llega la luz desde el Sol a la Tierra llegan los rayos de luz en forma paralela unos objetos no proyectan sombra y otros si proyectan una sombra notable dependiendo de donde se encuentre ese mismo día por cierto los que estén más al sur de Siena proyectarán una sombra en dirección opuesta a la que se observa en Alejandría bueno conclusión la Tierra debe ser esférica debe ser curva y probablemente debe ser esférica eso se confirmó después con los viajes de circunvalización de Magallanes varios miles de años después de Eratóstenes pero Eratóstenes lo que hizo fue suponiendo que la Tierra es una curva esférica debe tener una medida específica y la calculó midiendo por ángulos equivalentes y conociendo la distancia que había entre Siena y Alejandría calculando este ángulo que se encontraría en el centro de la Tierra y calculó que la circunferencia de la Tierra sería de 40.000 kilómetros hace 2.500 años contratando a alguien para que caminara de Alejandría a Siena y midiera la distancia él no caminó él nada más hacía los cálculos por eso contrató a alguien para hacer el experimento conociendo la distancia gracias a que alguien le dijo cuando le corrió el viaje cuál era la distancia de Siena a Alejandría y midiendo el ángulo de la sombra ¿maner? ¿en qué unidad la midió? ¿en estadios? que era la unidad de distancia larga para la de los griegos en estadios no la midió en metros porque los metros fueron limitados por los franceses después de la revolución entonces la medida equivalente en estadios a nuestras unidades actuales son 40.000 kilómetros con altísima previsión ya se ha medido a la tierra y le falló por unos cuantos cientos de metros es una medida muy precisa muy exacta obtenida con barras sombras y caminantes entonces de esta manera podemos saber que la tierra es redonda y cuando un objeto cae puede caer para acá o puede caer para acá si lo lanzo o si lo lanzo más negro puede caer para acá y si lo lanzo con mayor fuerza puede terminar cayendo de manera constante gravitando más bien gravitando alrededor del objeto entonces cuando un objeto cae no cae hacia abajo hacia donde cae hacia el centro de la tierra si yo vivo acá y suelto algo no va a caer hacia abajo va a caer hacia el centro de la tierra entonces los objetos caen o gravitan hacia el centro de los cuerpos estelares si estoy parado en la luna dejo caer un objeto cae hacia el centro de la luna si estoy parado en el sol me convierto en plasma no caigo a ningún lado más y soy directado al universo como radiación electromotética del sol por eso uno se para en el sol puede pararse al sol que es diferente y es importante usar bien las preposiciones no decir fenómenos físicos diferentes es que estoy parado en el sol digamos que no te has ionizado bueno entonces la tierra estaría entonces ah para los antiguos para los griegos la tierra era otro elemento la tierra la tierra de la que está hecha la tierra no la tierra está formada por varios elementos el aire el aire que está aquí en la atmósfera de la tierra pues es una no es ni siquiera un gas son varios gases los podemos identificar más adelante vamos a ver cómo los identificamos el agua el agua es una combinación de elementos atómicos ¿cómo lo podemos saber? porque podemos separar los componentes del agua lo vamos a ver también más adelante y el fuego el fuego lo que tengo aquí decíamos en una sesión anterior que es un líquido pero cuando lo dejo salir el líquido curiosamente en lugar de salir líquido le abro a tapita y no sale como líquido sale como que no veo que se incorpora a los gases de la atmósfera entonces debe ser un gas lo que hay aquí adentro entonces no es un gas es un líquido que cuando lo dejo salir se transforma en gas entonces tenemos otro fenómeno otro fenómeno físico que es la transformación de la materia que se encuentra en un estado de agregación a otro estado de agregación ¿cuáles son ellos entonces? por ejemplo los líquidos vamos a ir resumiendo para irnos rápido con esto entonces la materia existe en forma de gas los gases asumen o ocupan el espacio donde se encuentran ya vimos cuando lo llenen la bolsa ¿en qué forma tenía el gas? pues el de la bolsa si lo que hago es que tengo un globo y lo inflo con aire ¿qué forma tiene el gas? pues el del recipiente del que lo contiene que es el globo ¿bien? aquí está tiene forma de globo aquí el gas el gas o la mezcla de gases porque no es uno solo podríamos identificar hay varios gases entonces los gases toman la forma del recipiente que los contiene son compresibles son compresibles bueno aquí ya estoy si le tapo el agujero puedo comprimir la botella evitando que salga ya puedo comprimirlo puedo ejercer una fuerza sobre las paredes del recipiente ¿bien? puedo ejercer una fuerza ¿dónde tienes? puedo ejercer una fuerza sobre el recipiente la superficie o el área del recipiente que lo contiene y esto es una nueva cantidad que ya la acabo mencionado ¿cómo se llama? presión entonces cuando aplico una fuerza en una superficie estoy ejerciendo una presión de hecho también al de hacer esto puedo encontrar que hay otra fuerza de acuerdo a la tercera línea de Newton igual en sentido opuesto que de hecho da que hace que el globo se infle ¿bien? porque también es la fuerza que hace que el globo se infle ahora ¿qué diferencia hay entre este globo y este globo la cantidad de aire que hay en este es menor que en este entonces y lo que observo es que si este lo complijo hay una fuerza que puja mis manos hacia afuera y si este lo complijo también hay una fuerza mucho menor que empuja mis dedos hacia afuera entonces hay una relación entre la cantidad de aire que el aire lo sentimos debe tener materia ¿si? la materia entonces debe ser proporcional a la presión a la presión ¿por qué esto podría ser cierto? porque la presión recuerden que es fuerza entre aire es la relación de la fuerza entre el aire y la fuerza ¿de qué depende? la fuerza la fuerza mecánica ahí ya está fuerza es masa acelerada ¿de qué depende la fuerza? es proporcionada a la cantidad de materia mientras mayor materia haya mayor será la presión escuche es cierto pero ¿cómo es esa fuerza? de hecho la materia tiene que estar en movimiento ¿no? ¿hay materia aquí adentro de este recipiente? ¿si? ya se hace mostrado ¿verdad? ¿vale? ahí está más por ahí salió uno salió tres no son parrónitas de maíz estas se las comen les hacen más ¿cómo puedo saber que hay esa materia si no abro el recipiente? solo que estuviera en movimiento vamos a ver cada una de estas partículas de poliestireno tiene una cantidad de materia específica ¿vale? voy a poner una la introduzco y la pongo en movimiento escuchen ahora comparen cuando tiene una mayor cantidad de materia ¿cuál es la diferencia? el sonido que también sería lo vamos a ver más adelante proporcionar a la fuerza si le agrego más si le agrego más materia ¿qué sucede cuando está en movimiento? ¿suena todavía más? y si el movimiento está incluso mayor se hace más evidente el movimiento o la presión de la materia entonces hay otra cantidad que depende de la de cómo se mueve la materia la materia que está desagregada ¿bien? y cuando un objeto cambia de líquido a gas ¿qué sucede? ¿por qué sucede? ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? a diferencia de los gases los líquidos bueno en similidad los gases los líquidos también adquieren ¿qué forma? ¿los líquidos ¿qué forma tienen? del recipiente que los contiene igual que los gases se parecen a los gases fluyen algo lo abrimos salen poco a poco bien pero a diferencia de los gases los líquidos no son compresibles déjenme destapar este lo voy a tiene una pequeña cantidad de gas aquí arriba ¿no? la voy a reducir esa cantidad de gas ya no hay gas adentro de la botella es solamente líquido ¿bien? puedo comprimirlo un poco es mucho menos compresible el líquido que el gas ¿sí? ya mucho de lo que lo puedo comprimir es por la forma que tiene la botella que tiene estos pliegues al ejercer una presión en el líquido los componentes del líquido las partículas del líquido se desplazan y tienden a deformar los pliegues que tiene la botella porque la botella si es deformable aunque no la caliente pero que es una fuerza que puede deformar ok vimos que cuando transformo el gas del recipiente este a esta cosa que emite luz ¿sí? la botella se deforma ¿cómo? si la estuilla del órgano también se deforma ¿qué puede ser? eso lo puede hacer un gas puede provocar deformaciones mecánicas un gas parece que es algo que se son partículas que se expanden por tanto en una presión entonces si en la presión si la presión es una fuerza y provoca un cambio en el espacio un cambio de magnitud en el espacio de distancia por ejemplo entonces la presión puede estar causando ¿qué? si es una fuerza que provoca un cambio un cambio ¿qué está haciendo? trabajo las fuerzas producen trabajo si esta fuerza es sobre un área sería un trabajo que depende del área si esa fuerza provoca una le estoy metiendo materia y está de alguna manera está en movimiento empujando hacia las paredes está cambiando ¿qué? el área pero también que está cambiando una tercera dimensión ¿no? está cambiando el volumen la fuerza provoca un cambio de posición pero cambia el volumen le damos también un trabajo de en función del volumen ¿bien? y lo que encontramos es que hay más materia cuando cambia la materia debido a la fuerza se está realizando ¿qué? trabajo los gases cuando se expanden cuando ocupan un mayor volumen que están produciendo trabajo entonces el cambio de estado de agregación incluso podría ser también capaz de producir trabajo van a hacer una pequeña actividad ustedes calentando calentando uno de los recipientes ¿saben qué? piden también otro piden un tubo de ensayo por favor unas pinzas para tubo de ensayo las piden en un momento porque lo que van a hacer es calentar el aire que esté adentro de un tubo y al tubo le van a poner un globo calientan la base del tubo el aire que está adentro se debe calentar y va a provocar un cambio en el volumen del globo ¿bien? ok pero todavía no sabemos qué es eso de calentar y qué es caliente qué sería el calor la pregunta es el calor es algo similar a lo que sucede cuando les digo unas pizetas con etanol y otras con agua ¿no? ¿qué pasa cuando ustedes derraman etanol en un recipiente en una superficie? bueno una parte escurrió y otra parte quedó acá arriba está ahí un tiempo durante un tiempo hasta que después de que pasa un intervalo de tiempo lo que vemos es que ya no está el líquido ¿qué pasó con el líquido? se transformó de líquido a gas podría yo identificarlo de hecho lo identifico lo erofato lo que percibo son las partículas de etanol que están pasando a gas y están entrando a mi nariz y está siendo de alguna manera entrando en contacto por las los receptores por cierto vean lo que está pasando acá aquí estoy haciendo que el etanol que tengo en esta en este recipiente no es etanol solo tiene agua tiene agua cuando se calentó el agua que estaba mezclada con el etanol se evaporó pasó del líquido mezclado del agua con el etanol agua y etanol y el agua se evaporó pasó al vapor y luego ¿qué pasó? ¿por qué no pude ver en la pared del el cristalizador? en la pared del líquido ¿por qué se pasó? porque se formó en pequeñas gotitas líquidas es una condensación olvidado ¿qué? entonces es líquido lo que vemos es que la materia puede pasar de líquido a gas y de gas a líquido puede pasar de sólido a líquido cuando hablamos del hielo cuando se derrite pasa al líquido aquí se llama fusión cuando el líquido pasa a gas depende de la vamos a llamarle evaporación con gasificación también ¿no? ay es que luego también se ve en la munición pero la munición depende de una cantidad llamada temperatura la evaporación también pero además depende del tiempo puede el gas transformarse en líquido ya lo vimos el agua se condensó en la pared del cristalizador ¿cómo se llama el proceso? condensación puede el líquido pasarse a sólido transformarse en sólido y se llama ¿cómo? solidificación solidificación en general puede o no formar cristales solidificación pero ¿eh? ¿de sólido a gas? de sólido a gas si de gas a sólido también puede suceder ¿sí? sí cuando pasa de sólido a gas se llama sublimación y cuando pasa de gas a sólido se llama solamente solidificación ¿sería deposición? o es que deposición puede ser líquido en deposición pero solidificación si abarca todo la 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 puede ser el líquido del gas ahora ¿de qué depende esto? ¿de qué depende esto? porque algo de sólido a gas algo de sólido a gas por ejemplo si yo tengo yo como una momita y que la de cariche no venta sin gas o no eso lo más común es por ejemplo que se puede experimentar con cierta facilidad pero no es muy sano porque puede ser un poco dañino a la salud un poco tóxico es cuando se se pone yodo cristal cristales de yodo se calientan y netamente se ve como se transforman los cristales de color violeta en un vapor color violeta en un gas color violeta y nada más que el yodo es muy oxidante o eso se usa como desinfectante porque es un fuerte oxidante entonces no es muy sano hacerlo y por eso es que no les 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 dije que lo oxidan hoy perdón no es que ahí ya son otros genómenos estos son solamente cambios en el estado de agregación de la materia pero sin la transformación de la naturaleza de la materia misma o sea la madera debe seguir siendo madera si se transforma en otro material lo que tenemos ya no es un cambio de estado de agregación física sino que tenemos un cambio en la naturaleza de la materia llamado cambio químico de hecho cuando pasamos este gas y emite luz formalmente se hace un cambio químico lo llamamos en química combustión pero químicamente incluso el concepto de fenómeno es más general lo vamos a hablar de cuando veamos los eléctricos es la oxidación la oxidación es un fenómeno que se considera químico porque transforma la naturaleza de la materia de los átomos en realidad depende de cambios físicos que depende de propiedades físicas de la materia que vamos a ver más adelante es más reconocido demócrito porque fue más clara su definición de si fuera bien hay algo complicado tratar de interpretar a los griegos pocos eran experimentadores muchos cuando llegaban a hacer cosas eran más con una visión de ingeniería de transformación de la materia de la naturaleza para hacer algo útil no existía el concepto de ciencia experimental que actualmente tenemos su forma de construir el conocimiento era un poco diferente era más basado en el pensamiento y la razón que en la experimentación o en la combinación de ambas actividades por ejemplo Pitágoras era matemático y no hacía nada de ingeniería Aristóteles era un pensador no era ni matemático ni ingeniero y Arquímenes era más matemático e ingeniero que filósofo incluso no podemos hablar de que eran matemáticos o eran ingenieros eran como todo lo todos se consideraban a sí mismos filósofos básicamente como se llaman filósofos vamos a llamarle de posición por lo pronto para distinguir a la solidificación de gas a sólido como el proceso inverso a la sublimación la condensación entonces cuando se pasa de gas a líquido la evaporación o vaporización cuando pasa de líquido a gas la algunos dicen que en el líquido a sólido no será solidificación sino que se le llama congelación pero esto también depende de qué temperatura ¿vale? y el paso de sólido y los líquidos que sería fusión o en términos coloquiales derretimiento el derretimiento es una fusión bien ahora ¿de qué depende eso? más que del tiempo depende de esta cantidad llamada temperatura pero ¿qué es la temperatura? ¿qué es la temperatura? para eso trajeron dos veritas a una fría y otra caliente pero ¿qué es la temperatura? ahorita lo que no les dieron algunos les dieron tres termómetros a otros tal vez ya no has alcanzado termómetro ¿sí? lo que van a hacer es colocar el soporte universal van a por otro lado colocar el piñajero y van a calentar agua van a calentar agua calientenla con la flama azul para que sea rápido por otro lado tienen un cristalizador pónganme atención y escuchen porque van a poner el agua caliente en el cristalizador una vez que ya esté caliente no es que haya ebullido ¿sí? midan la temperatura con uno de los termómetros ¿cuál es la temperatura de ebullición? van a colocar los dos vasos de 50 minutos que tienen van a colocar en uno la bebida fría y en otro la bebida a la temperatura ambiente y las van a colocar en el cristalizador y van a medir las temperaturas de cada uno de ellos antes de colocarlos y después de colocarlos y más o menos cada 3 5 minutos ¿cómo va cambiando la temperatura de cada uno? ¿ok? y vamos a ver qué sucede eso en cuanto a qué harán va a hacer la temperatura ¿ok? ok por otro lado vemos que la materia cambia de estado de agregación eh la materia cambia de estado de agregación voy a hacer algo que podría parecer peligroso y si lo es voy a agregar etanol un poco en un globo y lo voy a echar todos ustedes han observado que cuando hemos observado cuando saletamos en agua sale la por pila del tubo de sangre y las pinzas normales cuando calentamos agua vemos que pasa de líquido a gas porque se calienta sin embargo vean vean lo que sucede cuando tengo yo un globo que tiene gas le aplico una flama amarilla suficiente es más ni siquiera tiene que estar en contacto con el globo la flama amarilla y el globo reviene que pasa cuando a este globo le puseamos algo similar a lo que dice la ceratoma la botella en esta pusea etanol si es riesgoso por eso se separa un mes y estuvo en contacto vean está ahumado tiene hollín sin embargo no se le hizo como la botella otro hollín bien ¿por qué? quiere decir que se requiere algo más para que un líquido pase a gaso vapor o incluso por eso luego con la esquina no controliste ¿qué fue lo que sucedió? el vapor o el gas o el etanol podemos imaginar los sólidos y los inclusivos gases como la misma materia pero con sus componentes con diferente disgregación están más disgregados los gases que los líquidos que los ólidos si yo intento incluso si comienza a calentar el agua ya como lo hice aquí voy a agregar un poco de tabla acá ahí está ya lo que se está transformando a gas con el que evite luz no es el etanol líquido es el etanol en la fase en el estado de gas para que un para que una sustancia se transforme de líquido tiene que ocurrir algo que aumente el movimiento de las partículas de hecho la diferencia entre los sólidos los líquidos y los gases es esta cantidad la aceleración de ese movimiento por eso decimos que es la energía de movimiento la energía cinética la que nos define la cantidad de materia y la capacidad de producir trabajo la capacidad de producir trabajo se llama energía cuando una fuerza produce trabajo es energía y algo que observamos es que esa energía puede provocar un cambio por ejemplo en el estado de agregación de la batería y le llamamos a esa cantidad que medimos temperatura pero lo que está provocando el cambio no es la temperatura es la energía la energía que identificamos a través de los cambios en temperatura es el calor el calor entonces es energía de movimiento calor el calor es energía de movimiento cuando las partículas están en movimiento presenta una cierta cantidad de calor mientras mayor sea la cantidad de movimiento mayor sea la cantidad de calor y este está relacionado también con la temperatura y esa es la actividad que van a hacer lo que vemos lo que van a tratar de observar es que sucede con esa cantidad de calor y la cantidad temperatura también es una cantidad ¿cómo cambia la temperatura en materiales que están con diferente cantidad de calor? es lo que van a medir mencionamos que van a poner agua muy caliente bien a una temperatura de 90 y algo grados Celsius que es la temperatura a la que el agua líquida se transforma en gas en el lugar donde estamos que es en la ciudad de México ¿bien? no esa temperatura es de 100 grados Celsius es metano ¿por qué? no contesto no contesto después y lo van a poner en contacto entonces con otros dos líquidos a diferentes temperaturas ¿qué sucede con esto? ¿qué sucede con las tres baterías tres líquidos que van a estar en contacto a través de paredes sólidas o sea no van a mezclar van a poner en contacto sin que se despega y van a ver qué pasa por la ventana ¿la segunda tiene la terapia? no no es la segunda es algo interesante en el en el grupo de Facebook y en Twitter si pueden hacerlo en un momento puse el tema los temas de la clase de hoy el gran tema es la termodinámica y lo ilustré ahora no con una imagen sino con un video es un corto de un programa de un programa de una serie de hecho educativa se llama el universo mecánico y el capítulo se llama entropía ¿bien? esta introducción al programa ¿ya lo vio? comienza con una frase que dice algo así la ciencia de la termodinámica se basa en cuatro principios fundamentales o acciones de estos principios el segundo fue el primero que se descubrió el primero fue el segundo descubrirse el tercero que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio esto por la forma en la que se encontraron la forma histórica en la que se encontraron finalmente el principio cero que fue el tercero en descubrirse como ya se conocían dos antes pero se encontró que este es el fundamental se le puso principio fundamental cero dice que la temperatura tiene sentido y es el experimento que van a hacer con el agua muy caliente y los otros dos líneos menos calientes cuál es el sentido de la temperatura la ley cero el primer principio o la primera ley la cero o sea la ley cero la primera ley de la termodinámica es la que afirma que la energía se conserva no se crea ni se destruye es una extensión de la ley de conservación del movimiento que vimos incluso con la cuna de Newton podemos imaginar a las partículas de la materia a esas partículas elementales o atómicas colisionando unas contra otras como unas múltiples cunas de Newton se transmite la cantidad de movimiento y por lo tanto la energía la energía se conserva puede transformarse pero no desaparece cuando tenemos un objeto a una altura tiene una energía potencial de movimiento en cuanto lo soltamos en un campo en una fuerza gravitacional presente el objeto comienza a gravitar y pasa de la energía potencial que es proporcionar a la altura a energía de movimiento o energía cinética la energía potencial no desaparece se convierte en energía de movimiento y cuando termina de caer colisiona con algo ¿qué pasa con la energía de movimiento? se transmite a través del objeto con el cual haya colisionado por ejemplo si es alguien que va caminando por la calle hay un ladrillo que estaba en un edificio en construcción tiene una energía potencial cae el ladrillo la energía potencial se transforma en energía cinética y cuando colisiona con la cabeza del cristiano que va caminando se transforma de energía cinética a energía química porque ha transformado el cráneo del individuo en miedo una transformación química el segundo principio es el de la entropía en la cuna de Newton observamos que la esfera que recibe el movimiento de la esfera que primero colisionó no llega a la altura íntima a la altura equivalente a la inicial de la esfera que cayó queda una pequeña distancia de separación es decir le faltó de la energía potencial de la esfera que cayó se transforma en energía de movimiento se transforma en la esfera que sale y se eleva y asciende hasta a tener una energía potencial que no es igual a la energía inicial potencial de la esfera que cayó al principio ¿a qué pasó con esa energía? es una energía no utilizable o es una es algo equivalente a la energía no utilizable la energía utilizable se llama energía libre la energía que realiza el trabajo la energía de la fuerza que realiza el trabajo es la energía libre la energía capaz de producir el trabajo la energía que no produjo trabajo es equivalente a una cantidad llamada entropía y la van a experimentar en el vaso de 250 mil litros que les dieron van a colocar 200 mil litros de agua en un vaso a temperatura ambiente en otro pongan agua de la que van a calentar agua caliente no aguas calientes es una ciudad y un estado en el centro del país la misma cantidad 200 mil litros pero calentada y van a dejar caer una gota de azul de metida en el carbono de ellos tomen el tiempo tiempo cuando las gotas tocan el líquido y vean que sucede y tomen el tiempo de la transformación que vean o de las transformaciones que vean esto tiene que ver con el segundo principio de la propia y a su vez con el tercer principio con la tercera ley que sería el cuarto principio que nos habla de la difusión la energía pasa de donde hay mucha a donde hay poca de modo que la energía de todos los temas tiende a disminuir hasta un valor último de energía que equivale a aquel en el cual la energía ya no ha el sistema o la naturaleza está completamente inmóvil ese sería el cero absoluto de temperatura el cero en la escala de Lord Kelvin y esos son los principios que se deducen o se construyen a partir de las observaciones que van a ser estos experimentos entonces con esto terminamos la charla sobre los principios de la termodinámica para pasar a ver la realidad del movimiento que nos evidencia la existencia de esas leyes inviolables nadie puede violarlas pueden pasarse el alto y si no hay policía ni cámara nadie se entera y no les pasa nada pero si intentan violar las redes de la termodinámica dejo de cuenta finalmente lo que sabemos es que los viejos químicos nunca mueren los viejos físicos nunca mueren los viejos físicoquímicos nunca mueren solo alcanzan su máxima entropía chau